Mira, sabemos que si puedes ver o bajar una película sin pagar, lo vas a hacer. Sabiendo que con un solo clic puedo perder mi trabajo. Yo también. Y yo. Y yo. Yo también. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo también. Y yo. Y yo. Y yo. No la bajes. No le des enter. No hagas clic. Antes de bajar una película sin pagar, piensa. No des clic. Los grandes cambios empiezan con uno. Ojalá seas tú. No. 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 Gracias por ver el video.